¿Usted sí atacó a Jennifer González en un libro que escribió? Sí, yo hice unas memorias, y dentro de esas memorias... ¿La atacó? La ataqué. La ataqué, si es que decir lo que uno siente de un momento histórico, y no decir mentiras. Yo conozco a Jennifer desde que tenía 13 años. Bueno, ella se mantuvo participando en la política desde siempre, y trabajó conmigo como estudiante a medio tiempo, y luego se inició en la política participativa cuando yo ya era juez y no estaba en mi... Dice aquí que ella enviaba a sus ayudantes a inventarse excusas para... Dice como que se le había quedado el pasaporte en el baño para lograr detener la salida de un avión.